Hola chicos de YouTube, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. En muchas ocasiones la gente se ha acercado a mí para pedirme que les brinde tips y una de las preguntas más frecuentes es, ¿qué hacer antes de teñir mi cabello? Quédate para escuchar estos consejos. Consejo número uno. No laves tu cabello. ¿No laves tu cabello? Nunca. Consejo número uno. No laves tu cabello un día antes de teñirlo. Esto ayudará a que las grasas naturales del cuerpo protejan tu cuero cabelludo. Consejo número dos. No sé cuál es. Si tu cabello tiene canas, el tiempo correcto para dejar actuar el tinte es de 45 minutos. Si no tienes canas no te preocupes, solo déjalo media hora y tendrás una cobertura perfecta. Consejo número tres. Ha llegado la hora de enjuagar tu cabello. ¿Y qué mejor hacerlo? Con el producto que saldrá en alguna parte de la pantalla. Ese producto es el Cure Mi Reconstructor. Déjalo solamente 10 minutos en el cabello y enjuaga perfectamente. Te aseguro que el color va a ser súper intenso y el resultado muy brillante. Sigue estos tres sencillos pasos y te sorprenderán los resultados. Si te gustó este video, danos like y comparte. Síguenos en nuestras redes de Facebook e Instagram, Full Latinoamérica. Y recuerda, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Nos vemos pronto. Bye.